¡Ven, hijo mío! ¡Ay, señor Peluche, estás vivo! Me alegro mucho que vinieras conmigo. A mí también. ¡Ya! ¡Ahí están! ¡Creo que los perdimos! ¡Vamos a estar bien! Gracias. No sé cómo podremos pagártelo. ¡Oh, espera! ¡De hecho sí! ¡Con comitas! ¿Comitas? Ah, pues lo agradezco. Tienen unos sequen que qué sé yo. No es hora de degustar, es hora de interrogar. ¡Hora de abrazar! ¡Qué recosición! ¡Ah! ¿Por qué nos estás ayudando? ¿Qué es lo que ganas tú? ¡Oye, Ramón! Por favor, disculpe a mí, asociado. Me encantó su mensaje sobre unir a los trolls con la música. Usted podrá ser punk y yo podré ser country, pero un troll es un troll. Un troll es un troll. ¡Wow! ¡Qué profundo! Este es el principio de una colaboración entre trolls que salvará a todos los trolls. Puede apostarlo. Ok, hay que llegar a desquebar con los trolls del funk. La forma más rápida es que bajemos por el río. Construiré una balsa. Esto va a ser divertido. Te apuesto que no sabe cómo construir una... ¿Tienen un cappuccino? ¿Cappuccino? ¿Cappuccino? ¡Sí! ¿Diste eso? ¡Wow! ¡Ay, sí quisiera uno! Pero yo no me siento feliz por eso. ¡Trolls que se parecen a mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cumpleaños feliz?